Lo que nosotros entendemos es que, como todos los gobiernos, cuando uno es gobierno y cuando uno forma parte de una coalición de gobierno, lo que tiene es debates, hacia dónde hay que profundizar o de qué manera hay que profundizar la agenda. Esto es efectivamente lo que sucedió durante este gobierno, que es un gobierno que, igual que sus candidatos, igual que cuando nos presentamos en el 2019, tiene clarísimo cuál es el modelo de país que queremos, el modelo de desarrollo que queremos, la matriz productiva que queremos, y queremos que sea un país donde siempre los únicos privilegiados sean los que menos tienen, los que hay que incluir son los más vulnerables y donde hay que garantizar un crecimiento con redistribución. Sobre estos ejes centrales hemos tenido después debate sobre cuál era la manera de llevarlo adelante o en qué área había que profundizar más que en otra. En este momento se trata de contarle a la gente, de mostrarle a la gente no solamente todo lo que estamos haciendo, sino también de cara al futuro, hacia dónde vamos. Y entendemos que esta es la manera de hacerlo, mostrándonos, por supuesto, unidos y gestionando, que son las dos cosas que están sucediendo en este momento y que nos parece que eso es lo que está viendo quienes van a tener que votar en agosto y en octubre.